Pónganse en verga, tú, Central, tú, 50, tú, wey, pónganse en verga, wey, también las estacas a la verga, pónganse en verga, todas las, todas las, a la verga, wey, pónganse en verga, y ando dando a la polvo, a la verga, wey, palguero, línea palguero, a la verga, Central, pónganse en verga, tú, si no, van a mamar todos, putos. No se sorprendan si me miran...